¿Quién es el ya que abraza los árboles? ¿Quién es el ya que abraza la luz? Y ángeles de hielo se derriten sobre ella Son las lumbres que apagan y bañan su aura Y ángeles a un día de atrás Te verás el rollo de mi vida Mi naturaleza solo te pido Que me lleves junto a ella ¿Y qué pasó que vivía? Que me lleves junto a ella ¿Y cómo, señor, yo qué haré? Que me lleves junto a ella ¿Y qué, a qué le voy a temer? Si antes de nacer estaba muerto Mira, está lloviendo Y solo temo a no encontrarte ¿Y qué, a qué le voy a temer? No ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.